Sevillanas a cargo del coro rociero, acompañadas del son del tamboril, siguieron a las palabras de la presidenta del Centro Andaluz, Yolanda Pozo, y la alcaldesa de Durango, Aitsiberi Rigoras, dando inicio a la Semana Cultural con la que acercan la cultura del sur a la comarca del Duranguesado. Estamos aquí para empezar la Semana Cultural con todos los invitados, con el Ayuntamiento, con el Centro Palentino y unos cuantos más invitados que han venido, y nada, queremos que el paséis bien, todos los días va a haber un acto aquí por las tardes, una charla, concurso de dominó, fiesta infantil, productos típicos en miércoles. Al vino español acudieron socios del Centro Andaluz con la presencia del rociero y la rociera mayor, la directiva del Centro Palentino y en representación del Ayuntamiento, la alcaldesa de Durango y los ediles Ander Gorrochategui, Hidoya Gorria, Juanjo Gasañaza Torre, Mari José Balier y Goistidi Díaz, quienes pudieron disfrutar de embutidos, tortilla de patata y olivas acompañadas de un vinito. La alcaldesa quiso agradecer la aportación del Centro Andaluz a la localidad en nombre de todos los vecinos de Durango. Daros las gracias en nombre del Ayuntamiento por habernos invitado y sobre todo por regalarnos la Semana Cultural a todo Durango, que ponéis mucho empeño y mucho cariño y mucho amor en hacer todo esto, no digo todo esto a la comida, que también, sino pues esto, los actos de la Semana Cultural para que todas y todos disfrutemos y bueno, pues yo en nombre de todos los durangueses y de todas las duranguesas agradeceros, es que ricasco. La Semana Cultural continuará mañana con una degustación de platos típicos. Otras actividades que marcarán los próximos días serán un torneo de dominó, una fiesta infantil con chocolatada y taller de maquillaje de fantasía, y una fiesta con baile, regalos y un desfile de delantales flamencos artesanales que tendrá lugar la noche del viernes. El sábado por la noche el Centro Cultural San Agustín acogerá un certamen de copla con la actuación de la tonadillera placentina Rocío Durán y Calé Barí. Las entradas pueden ser recogidas en la barra del Centro Andaluz. La semana finalizará el domingo a las 12 y media con una misa rociera en Santana, en la que cantará el coro sur y tras la que habrá un lunch para socios e invitados.